Un pirata en pleno París, a orillas del río Sena. Pierre Mounier es profesor de literatura clásica, experto en informática y ahora candidato a las legislativas francesas por el partido pirata. La formación ya existe en Alemania, pero en Francia todavía no es muy conocida. Por eso Pierre y otros ciberpiratas han decidido darse a conocer en pleno centro de París. Se nota que son nuevos en política y han elegido un lugar con más turistas que votantes franceses. Y es que el partido pirata es ante todo una plataforma para autorizar cosas como la legalización de compartir en Internet, algo que muchos traducen como levantar la prohibición de las descargas ilegales. El ADN del partido pirata está basado sobre prácticas de intercambios en Internet y esta revolución informática está en el centro del programa del partido pirata. Mejor no tomárselo a broma. En Alemania el partido pirata tiene presencia en algunos estados federales y cuenta con el 9% de las intenciones de voto a nivel nacional. Pierre Mounier sabe que tiene pocas posibilidades de hacerse con el escaño del Distrito 15 de París, donde compiten, pesos pesados de la política francesa. Pero esto es solo el inicio. El partido pirata ha empezado el abordaje de las urnas.